Hace un tiempo, la semana pasada, el año pasado, le di casi para los últimos, el día 30, falleció una persona indigente, precisamente producto del frío, del frío inclemente. El diagnóstico precisamente que estableció lo que viene siendo el servicio médico forense es muerte por hipotermia, es decir, por bajas temperaturas. Epidemiológicamente hablando, es una preocupación. Así los dio a conocer Rosa María Serra, quien es epidemióloga jurisdiccional. Mire, me comentaron, me avisaron del Ministerio Público de esa situación, porque son casos de vigilancia epidemiológica por la temporada invernal. Entonces es de notificación inmediata. Desgraciadamente era un paciente ya adulto, más de 70 años de edad, masculino, el cual al parecer a la familia se le salió, no supieron de él. Al estarlo buscando, lo encontraron y pues encontraron el cuerpo. Y ya el Ministerio Público fue donde se determinó que fue por hipotermia. Ahora, la situación actual, ¿qué sintomatología manifiesta la hipotermia? Y para ser uno de los primeros casos, no sé si sea uno de los primeros o el primer caso, doctora, ¿qué hay que hacer epidemiológicamente hablando? Aquí, pues obviamente, como le digo, es de vigilancia epidemiológica por la cuestión de temporada invernal. Son esa y otra la intoxicación por monóxido de carbono, que muchas de las veces el querer quitar el frío, mucha gente pues pone los, ¿cómo les llaman? Anáfres o... Sí, anáfres. Ajá, dentro de su hogar y pues obviamente la intoxicación por el monóxido de carbono. Son dos causas muy frecuentes en esta temporada. Afortunadamente, nuestro municipio no lo es. Cierro con esa muerte con esta persona, desgraciadamente. No habíamos tenido uno, se había notificado anteriormente otro, pero se descartó la situación. Fue totalmente diferente a hipotermia, con infarto, pero con esta persona pues sí fue esta situación. El otro caso, ¿cómo se identificó? O sea, ¿cómo se diagnosticó? Igual en el Ministerio Público, por un infarto, se le hizo autopsia también. Ajá. Y es donde se determinó que no fue causa por hipotermia, sino por una causa diferente. Y la persona fallecida, en principio que se dijo que era por hipotermia, ¿qué era, masculino o femenino? Masculino también, masculino, de allá de... Lo encontraron en Plateros. Ajá. Entonces, igual también se nos notificó, pero no se confirmó la causa por hipotermia. Entonces, luego cerramos con un caso hasta ahorita. Todavía no cerramos temporada invernal, pero de lo que fue el 2023, fue nada más este caso que se presentó el día 31. Ahora, doctora, ¿derivado de eso sí genera, por lo menos, una recomendación a la Protección Civil y a los mismos franillenses, ¿no? Exactamente. Pues aquí siempre la recomendación es cuidados extremos por las temperaturas que tenemos. En estos últimos días hemos tenido un frío más persistente, más fuerte. Y constante. Exacto. Y casi durante todo el día. O sea, a veces decimos es mañana y tarde. Y ahorita, pues, la mayoría ha sido durante todo el día. Esto, pues, extremar las precauciones siempre lo hemos dicho. No, adultos mayores, niños, que son los que primera patología enferma respiratoria. Y aquí esto, pues, bueno, viene a ocasionar la muerte. Y, pues, ese es extremar. ¿Quién tenemos precaución? Con la gente que es indigente que muchas veces están fuera. Este señor, pues, no lo era, pero se salió. Y yo creo que estuvo ahí en las calles. No se percataron y pasó esta situación. Entonces, sí, ahí se dio un llamado en la búsqueda intencionada de toda esa gente que está... Que no tiene un resguardo o que no tiene los suficientes medios para poder controlar la temperatura corporal. Ahora, ¿el último paciente fue encontrado dentro de una casa o fuera de la calle? Porque se habla de la dirección Flora 45 de la Colonia Ecológica. Sí, es lo que me llamaba la atención porque me habían dicho que se les había salido de una casa. Y a la hora de que me mandaron el certificado de función se mencionó un domicilio. Entonces, era lo que me quedaron pendientes de confirmar, porque si no fue dentro de... Bueno, si no fue en la calle y fue dentro de un domicilio, ese domicilio a lo mejor no tenía las condiciones, a lo mejor era algún domicilio desalojado y en malas condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!